¡Tienes al ciro abajo en mi favor! ¡Un gol! ¡Otro BCH! La selección mexicana de fútbol tendrá en una semana la oportunidad de dar un gran paso rumbo a Brasil 2014 en tres duelos vitales dentro del hexagonal final de la CONCACAF rumbo a la justa mundialista. México visita el día de mañana Jamaica, en duelo que se adelantó por la participación de los dirigidos por el Chepo de la Torre en la Copa Confederaciones. Después el día 7 se medirán ante Panamá, para luego cerrarán ante Costa Rica en el Azteca esta fase de la eliminatoria. Estos compromisos son de gran importancia para los seleccionados mexicanos, ya que en la clasificación con miras al mundial del país sudamericano se mantienen en la cuarta posición, recordando que para la CONCACAF se otorgan tres boletos y medio. El cuarto mejor fue un repechaje ante un equipo de la Confederación de Oceanía. El trino ha podido sumar en el hexagonal final rumbo al mundial de Brasil, teniendo tres empates en sus partidos que los ponen en cuarto escalafón. Panamá se mantiene en la punta con cinco unidades, mientras que Costa Rica, Estados Unidos y Honduras cuentan con cuatro puntos y Jamaica es el sexto con dos. Así es como la selección mexicana podría en tan solo una semana cambiar el panorama que se tiene hasta el momento de cara al mundial de Brasil. Para así dejar a un lado las dudas que han surgido por no poder ganar en la parte final de la clasificación. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.